Chau, chau, chau. La 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 papi. Kaki. Kaki. Su su tócato mischi. Su tócato mischi. La 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 la. Adi, cheli carky stracic maúcha. No, 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 no... Deja que viva. ¿Toc nosso colegio? ¿Es que yo le digo que es que es esencial? ¿Vale a miику? No, 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 eso es una cosa... Sí, era... ¡Poto Udavs! ¡Mere nache! ¡Kahar Topi! ¡Besika Cadega! ¡Besikam Gaigvidza! ¡Bratva! ¡Apahkvelam daidzine techa! ¡Besikam Gaigvidza! ¡Sakmea! ¡Kazaketeveli! ¡Chuene, Sardar Badvestan! ¡Vitgibbit! ¡Zarskogamuushuk! ¡Ensagiukoy Gaiiketis! ¡Ay, Shemovardebbit! ¡Tegrevesakshi ira! ¡Oh, Kacik, Biotram, Denis! ¡Tegrevesakshi ira! ¡Temme! ¡Shem! ¡Ah, Shem! ¡Aj, Shem! ¡Veikamuushuk! 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 La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!